Carlos Vázquez Agustini, vecino de Santa Elena de Pérez Celedón, es el ganador del Isuzu Dimax V-Cross 4x4 2024 de la promoción. La familia es un todoterreno de copeagri supermercados. Este es el premio principal, pero también hay órdenes de compra por 160.000 y 100.000 colones. Estamos hoy culminando un proceso de promoción que tuvimos a partir del 1 de noviembre del 2023 hasta el 15 de febrero. Teníamos esta promoción, la familia en un todoterreno y bueno hoy venimos a culminar con éxito yo creo esta promoción y quisiera en este momento más bien aprovechar de verdad y agradecerle a todas las personas de este cantón, a todos nuestros clientes asociados que han confiado siempre en copeagri y nos han visitado en los diferentes negocios para hoy tener esa posibilidad también de participar y poder llevar este hermoso premio. Es un Dimax 2024, todo un 4x4, sin duda alguna un vehículo muy hermoso. Además vamos a estar distribuyendo más de 99 premios más para más de 13 millones de colones. Fueron 34 ganadores del Super Central, 12 del Super San Luis, 16 del Super Villaligia, 11 del Super Palmares, 6 del Super Pejiballe, 11 del Super Quepos, 7 de Agristor y 2 de Autoservicio. Además del premio principal, el carro, donde participaron todos. Tenemos en los diferentes negocios con órdenes de compra, unos por 160 mil colones, otros por 100 mil colones y culminando todos obviamente con el tema del vehículo, pero sí, en todos nuestros negocios van a haber ganadores de efectivo en órdenes de compra y bueno, que disfruten muchísimo eso. Bueno, Don Maynor, eso es una forma también de acercar más a clientes ofreciendo este tipo de promociones. Sí, bueno, vea, nosotros en Copeagri siempre procuramos estar generando constantemente promociones y así poder acercarnos a nuestros clientes, a la población de Pérez Celedón, que como te digo, seguimos contentos y felices porque seguimos viendo ese compromiso, esa identificación de nuestros clientes. Entonces sí, es un momento para nosotros importante porque refleja también esa fidelidad de los clientes al comercio local, en este caso Copeagri. Y vienen más promociones, me imagino. Claro que sí, como siempre, bueno, desde la parte comercial siempre pues estamos constantemente, en este momento tenemos un vehículo también en el Servicentro, ahí tenemos un vehículo que este será, si Dios lo permite, el sorteo será el próximo 30 de abril, ahí estaremos también, bueno, y decirle a la población que siga comprando nuestros negocios que hoy vienen más promociones. La rifa se llevó a cabo en las afueras del Super Villaligia. La idea siempre de Copeagri es que se vea la transparencia que tiene la empresa, la cooperativa como tal, en todas estas actividades que realizamos. Siempre nos acompaña la auditoría interna, el comité de vigilancia, que son entes reguladores, igual que nuestro asesor legal. Son los que nos dan esa transparencia, que realmente los clientes que depositaron la confianza desde el inicio, cuando depositaron sus acciones, que realmente vean que todo esto se hace de manera transparente. Los ganadores serán dados a conocer a través de las plataformas digitales de la cooperativa y se colocarán también listas en los diferentes negocios. En la cooperativa, el Facebook de los supermercados Copeagri, ahí está todo, toda la información de los ganadores, también en los puntos de venta, ahí pueden buscarlos. De igual forma que nos acompañan hoy todos los medios de comunicación regional, entonces aquí están y ahí vamos a tener también la comunicación para que todos nuestros clientes tengan acceso y conozcan quiénes son los ganadores. Si soy ganadora, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Si es ganadora, tiene que presentarse con su cédula a la cooperativa. Nosotros de igual forma los vamos a llamar, aquí tenemos los datos, la información de cada uno de los clientes que fueron ganadores, ya que todos anotaron su nombre y número de teléfono, entonces vamos a estarlos llamando y los vamos a estar citando para que participen en la entrega oficial que vamos a hacer de los premios que estamos organizándola para el primero de marzo. La entrega oficial de estos premios será el primero de marzo.